muy buenas a todos como están una vez más bienvenidos al canal como te dije en uno de los vídeos anteriores de la semana pasada que vamos a trabajar este tanuki de libustrina lo dije en un vivo sigue del día miércoles ahora recuerdo y está en puso lana sola con un grano muy finito un grano de 3 milímetros a un milímetro si es el más finito de todos sin nada no fue abonada no tiene humus de lombriz no tiene nada solamente puso lana y riego si así está esta libustrina está creciendo pero le faltan nutrientes y porque porque tendría que haber crecido mucho más entonces qué vamos a hacer ahora vamos a quitarle un poco de esta puso lana vamos a quitarle vamos a agregarle un poco de turba con pernita y humus de lombriz y vamos a hacer una poda y vamos a reacomodar un poquito la ramificación para que vaya quedando bien formadita es un tanuki con una madera muerta así que está adosada a la plantita y de esta forma vamos a generar como si fuese a primera vista un árbol muy añejo muy grande que sufrió sufrido consecuencias por el clima así por una tormenta un rayo etcétera por animales que se rompieron se fueron secando ramas y el árbol ha crecido de algún lado y ha formado su árbol si ha formado sus copas un sus ramitas y todo eso lo que queremos lograr a veces con los tanuki si son ramas secas y a dejarle una planta viva y que se acople y que simule un árbol en la naturaleza con una antigüedad así más añejo más rústico etcétera bueno eso es lo que vamos a lograr con esto de a poquito pero vamos a quitarle un poquito de sustrato primero y vamos a empezar a hacer una podita así que arrancamos y como te dije antes lo primero que voy a hacer es quitar un poquito de sustrato así que vamos a correr el tornito hacia allá vamos a poner la maceta acá me voy a traer mi bandejita así que me ha regalado las chicas de laura frame y laura murugas y las dos que fue un aniversario del canal creo no recuerdo y acá está la seguimos usando y simplemente como el árbol está anclado lo que voy a hacer es tirar un poquito voy a agarrar la cuma de en este caso sí y vamos a quitar un poquito este sustrato que está por acá arriba es así de sencillo mira vamos a quitarlo para poder darle un poquito de este otro sustrato y no le voy a hacer un trasplante porque no estamos en época de hacerlo pero ahora vamos a notar la cantidad de raíces que hay esto está repleto de raíces y está muy interesante ver esto mira mucho sustrato por acá solamente puso lana tiene si no tiene nada más vamos a quitar solamente el sustrato de arriba y va cayendo vamos a ver si podemos quitar aún más voy a agarrar un palillo y vamos a palillar un poco porque necesito quitarle y agregarle un poco de sustrato con algo de nutrientes algo de materia orgánica para que se ponga aún mejor creo que hemos quitado bastante si mira no sé si se alcanza a ver pero se ve lo húmedo que está así porque la puso lana mantiene mucho la humedad sin más cuando es más chiquitita se seca en menos o sea tarda más en secarse no se seca más rápido sino que tarda mucho más en secarse que una puso lana un grano más grueso el drenaje es excelente drena muy muy bien al ser todo puso lana ahí estamos si ya hemos quitado gran parte de esto vamos a volver al torno vamos a ponerlo acá es pesada la maceta porque es de cemento voy a buscar mi tierrita que siempre uso tanto como para esquejes como para agregarle a las macetas también el sustrato de esturba con humus de lombriz y algo de perlita y le vamos a agregar un poquito todo esto si vamos a agregarle ahora va a tener un poquito de de nutrientes si la planta se va a poner muy bien y luego vamos a volver a rellenar con la misma puso lana vamos a apretarlo esto se va a ir integrando de a poquito con los riegos y demás y la planta se va a poner mucho mejor si esto en principio había que hacerlo fue una prueba lo de usar puso lana sola si para esta especie por ejemplo va bien pero está con carencias y no sea bueno no sea bueno tendríamos que abonar mucho para que no le falte nada usando puso lana sola pero fue una prueba que queríamos hacer y quizás en otras especies si vamos a notar más las carencias y las hojas se van a poner más amarillita la planta va a estar más aletargada no va a crecer tanto etcétera hay otras cosas y otros factores que pueden pasar si usando puso lana sol ahora vamos a agregar por la parte de arriba sí para que esto no se vuele con el riego porque hacer un sustrato muy livianito si la turba con humus de lombriz y perlita cuando regamos se sale todo se huele a todos y entonces esta puso lana finita la volvemos a integrar un poquito de lo que acabamos de sacar para que no se vuele todo ese sustrato nada más que para eso sí ahí y ya tenemos algo de nutrientes a esto también lo que vamos a hacer vamos a agregar unas bolitas de dix 10 en este momento para las ligustrinas va muy bien pero no muchas y unas 5 pellets chiquititos le podemos agregar en el sustrato y se va a ir integrando a medida que pasan los días con los riegos y demás ahí estamos si mira quedó bien perfecto ahí está ahora sí lo que vamos a hacer es empezar con una ligera podita y un diseño si vamos a ir viendo el diseño y descubriendo un poquito de qué se trata este arbolito ahí te acomode la cámara para que quede bien bien de frente así que no te pierdas nada yo voy dirigir dando lo y a medida que voy girando te voy contando voy a tratar de ponerme medio de frente como lo ves vos si vamos a ir viendo acá tengo una rama esta rama que está bajando vamos a empezar por las ramas más largas y mira esto hay que cortarlo porque hay que achicar esta que está acá un poquito y un poquito vamos a cortar las puntas para que me ramifique desde más atrás lo mismo con esto esto es de frente ves entonces achicamos 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 y achicamos ya no nos queda el frente tan largo vamos a seguir con este lado este lado me gustaría que cubra bien sí que haga una buena copa de este lado pero necesitamos un buen peso de este lado y a la vez redondear esto esto tiene que seguir creciendo mucho más vamos a cortar y vamos a ir achicando mira así ves ahí vamos buscándole ya la formita esta rama hay que poner un alambre citó para convertir ya esta ramita en una copa o en un en una ramificación a esta altura para que vaya haciendo sus formes de nubes y acá que tenemos un pedacito vamos a quitar esto vamos a ir achicando recuerden que la ligustrina mientras más más la podamos más ramifica y mejor se pone si no sé por qué es un es una planta de cercos si y las plantas de cercos saben que las puedan muy continuamente achica más la hoja y ramifica así se va tupiendo mucho más la espalda está muy bien tiene sus ramificaciones tiene todas sus lugares pero claro hay que ir pensando la así hay que ir pensando la hay que estarle muy encima para que esto vaya ramificando y de esa forma también va achicando un poquito más la hoja los alambres que tiene todavía no están clavados si no están 100% clavados pero si hay que prestar la atención a medida que vamos trabajando la plantita ahí vamos a ir cortando hojitas esto que está por acá a ver qué más tenemos esto sí habría que poner un alambre citó para que a esta altura esta ramita que está acá está a ver se puede acomodar ahí no está no está sale de frente está vamos a cortar por ahí vamos a ir viendo y vamos a ir sacando todo lo que está por debajo como siempre les digo ven todo lo que está por debajo lo quitamos hojitas y demás también podemos hacer un desfoliado esta especie si podemos desfoliar la y van a volver a brotar y va a ramificar mucho más aún mucho más ramificada va a quedar eso está bueno si ramificación con esta especie va muy bien acá está adosado el arbolito si está clavado con un clavito acá que ya está haciendo una cicatriz y está cerrando y está bien bien pegado a la madera se hizo una canaleta donde el árbol el tronquito se incrustó dentro de la maderita y se clavó entonces no se mueve este nuestro ápice que hay que empezar a ir formándolo ahí ahí y vamos a ir podando para que vaya retrocediendo y ramificando a la vez vamos a ir podando y vamos a ir viendo quizás esta está bien esto está bien acá tenemos una buena ramificación vamos a ir quitando hojitas desde atrás porque necesito que se vea bien la base ahí y lo vamos a ir llevando esto está muy largo y esto quizás también a ver ahí está ahí vamos bien que vamos bien vamos a ir cortando esto esto si ahora es mucho pinzado mucho darle forma y seleccionando eso es en la parte más bonita de hacer bonsai si donde ya tenemos que agarrar la tijera y empezar a podar si eso está bueno va a mí me gusta mucho en la mejor parte esto va a volver a crecer va a volver a rotar por muchos lados más y así lo vamos llevando vamos podando pinzando y cortando sí y lo vamos manteniendo vamos manteniendo su estructura y ahí esto se empieza a ver de una manera más distinta esto también es con los bonsai yorai sí que vamos a hacer los vídeos estos días vamos a estar con esos videitos cuando a ustedes les llegue la plantita los que adquirieron bonsai yorai van a tener que ir haciendo lo mismo es el pinzadito y retocando sí y luego van viendo si de esa forma van a ir logrando una ramificación más hojitas más tupida la planta así no van a darle tiempo que se pongan amarilla las hojas porque ustedes van a ir podándola y de esa forma van generando una purga porque si no el árbol empieza a amarillar las hojas así que ustedes dicen pero se puede podarnos tienen que podarlo a esta especie porque empieza a amarillar y empieza a purgar y tira sus hojitas y de un día para el otro van a ver que todas las hojas están amarillitas y que las va a empezar a tirar entonces con las podas evitamos eso va creciendo va renovando y va saliendo adelante muy bien así que sólo pueden ir generando ustedes mismos esta que está acá no me sirve ustedes ya medida que van trabajando la planta van viendo si las ramitas que les sirven las ramitas que no las que pueden alambrar y las que no sí como lo van generando lo ustedes lo van viendo a medida que van trabajando el arbolito sí y van formando van viendo la ramificación se sale para adelante si sale para atrás y me va a servir acá tengo otra que está saliendo para adentro no me va a servir entonces ustedes mismos ya después van evaluando y van viendo si hojas grandes las voy cortando ahí para que empiece a ramificar ves como va quedando va tomando forma va tomando color y se va poniendo más acorde todos y acá tengo una ramita que está saliendo hacia arriba ya la voy descartando el lápiz se va a continuar por acá va a tomar una dimensión más alta y luego empiezo a formar estas ramitas que van a empezar a engordar y a crecer y se van a poner más duritas entonces ahí ya empiezo con el pinzado y base a eso lo que voy a lograr ya les digo es empezar a tupir cada nuevecita mantenerla y el árbol se va a poner muy lindo sí así que así va este tanuki de libustrina que me gusta muchísimo que va muy bien y que se va a convertir en algo muy muy lindo sí entonces será algo fácil de hacer era algo que quería compartir como todas las cositas a veces voy a subir un videito de alguna tontera por decirlo de lo que tengo que hacer pero está bueno poder compartirlo con todos ustedes y que alguno quizás le pase o tenga ganas de hacerlo o sea el momento la oportunidad o estén pasando por ese momento con una planta y digan bueno mira esto se puede hacer esto no esto lo hace gabi y le funciona bueno copian los si quieren y si no pasen lo de largo pero así estamos si voy a ir subiendo cada cosita que tenga que ir haciendo para compartirlas con todos ustedes como siempre hago y si alguno le sirve bienvenido sea así está el tanuki gracias a todos por estar ahí los quiero un montón y nos vemos como siempre les digo en el próximo un montón